Fue a eso de las 7 de la mañana que se escuchó un fuerte estruendo en el aire. Dos avionetas fumigadoras habían colisionado en las plantaciones de arroz de la Hacienda Santa Lastenia, Comunidad del Tabacal, en Malacatoya, Granada. Según testigos, ambas avionetas regresaban a la pista de aterrizaje después de realizar labores de fumigación e inexplicablemente colisionaron. Una se partió en dos y cayó desplomada, resultando el piloto gravemente lesionado. Fue identificado como Ervin Terencio Blanco López, de 63 años. Y el de esta avioneta que quedó ahí prácticamente destruido, ¿qué saben de la conducción de él? Se lo llevaban para el hospital. Blanco López es originario del departamento de León, con más de 30 años de experiencia como piloto. Por la gravedad de sus heridas, fue remitido del centro de salud de Malacatoya hacia el hospital Amistad Japón Nicaragua, en el departamento de Granada. La otra avioneta, pilotada por Jerry Ñurinda, de 42 años, logró aterrizar en la pista. El piloto resultó ileso y la aeronave solo con un golpe en el ala derecha. El otro está aterrizado allá, ileso, no le pasó nada. Un golpecito en el borde del ala derecha. La Policía Nacional, junto a la Agencia Nicaragüense de Investigación Aérea, realizaba investigaciones para determinar las causas de este accidente. Hace ocho días, una avioneta de esta misma empresa, Cessna Company, quien presta servicio de fumigación con las hélices, le quitó la vida a un joven de 30 años, quien murió con su brazo y pierna derecha cercenada. Dicen que no hizo caso y se acercó y se hizo la estincha de los huevos. ¿La hélice? Sí. ¿Le cortó todo el brazo? Todo el brazo. ¿Y qué más? ¿El cuerpo? Todo, de aquí, todo. ¿Murió inmediatamente? Ay, no más. El muchacho que lo cortó la hélice también, pero es otra empresa, es la misma empresa dueña del avión que acaba de desbaratar a este. Ajá. Esa es la misma, la misma empresa. Y por si estas dos tragedias fueran poco, anoche también una de estas mismas avionetas sufrió un accidente mientras fumigaba en una finca arrocera del Timal, por lo que ya es tildada como una maldición. Ayer se le cayó otro avión a esa misma empresa en Santana. ¿Es en una hacienda que está allá en... Que el portón. Buscando el Timal. Ajá. Ahí se cayó uno ayer y ahora el vergazo es. Está maldito prácticamente. Yo pienso que sí, porque ya es demasiado, ocho días, con hoy que el chaval es muerto y hoy otro accidente y ayer otro, ya es demasiado. Con cámara de Jorge Olivares, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.